Da-da-da-da-da-da-da Wow, ay, BK Dice, dice, one, two, eight, yeah De noche, ella se va sola con sus amiguitas Van a ser de sordín Y yo estoy dispuesto para convencerla Ser el dueño de su piel Ella se le ve que es una mal portada Obviamente yo también Entonces vamos a ver, vamos a ver Y sin molestarla Vengase conmigo nuestra ausencia Mami, nadie va a notarla Hagamos cosas malas Y sin molestarla Vengase conmigo nuestra ausencia Nadie va a notarla Hagamos cosas malas Hagamos cosas malas, 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 malas Hagamos cosas malas, 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 malas Hagamos cosas malas, 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 malas Hagámoslo en el cuarto o en el piso o en la sala Hagamos cosas malas, 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 malas Hagamos cosas malas, 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 malas Hagamos cosas malas, 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 malas Y esta melodía mami vamos cantala Y sin molestarla Venga así conmigo a nuestros de encima Mami nadie va a notarla Hagamos cosas malas Y sin molestarla Venga así conmigo nuestra ausencia Nadie va a notarla Hagamos cosas malas Y sin poner pretextos Yo te lo presento Tranquila mamita que en esto yo soy experto Yo te lo presento Él se pone recto Esta noche te doy por el anti por el Mamá Tengo fantasía de tenerte en mi cama Quiero que olvides que tú eres una dama Yo quiero saber como tú me lo, me lo Mamá Tengo fantasía de tenerte en mi cama Quiero que olvides que tú eres una dama Yo quiero saber como tú me lo Y sin molestarla Venga así conmigo nuestra ausencia Mami nadie va a notarla Hagamos cosas malas Y sin molestarla Venga así conmigo nuestra ausencia Nadie va a notarla Hagamos cosas malas Sin perder el tiempo Reni El cachorro Quedaron más sorprendidos que la sorpresa misma Y ganándome me ganan D.K. Y adivina quién está por ahí J.C. Los genios musicales Bamba Reni Soy yo Yo, 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 yo